Una sonrisa, una lágrima, es descubrir el amor. Un primer beso maldado, es la primera ilusión. Una caricia, un te quiero, solo en el mundo, tú y yo. Sientes que al fin ha llegado, eso que llaman amor. Piensas que es un sueño, y no quieres despertar. Más cuando te beso, ves que todo es realidad. Por una lágrima, por tu amor. Toda mi vida yo daría por tu amor. Por un te quiero nada más, es que me muero si te vas. Me falta todo si no estás aquí. Por un te quiero nada más, es que me muero si te vas. Me falta todo si no estás aquí. Una sonrisa, una lágrima, es descubrir el amor. Piensas que es un sueño, y no quieres despertar. Más cuando te beso, ves que todo es realidad. Más cuando te beso, ves que todo es realidad. Por una lágrima, por tu amor. Toda mi vida yo daría por tu amor. Por un te quiero nada más, es que me muero si te vas. Me falta todo si no estás aquí, mi amor. Por un te quiero nada más, es que me muero si te vas. Me falta todo si no estás. Una sonrisa, una lágrima, si no estás. Una sonrisa, una lágrima, si no estás. Una sonrisa, una lágrima.